Ah, amigos, ¿de qué importa? Para enfrentar al gladiador, nada mejor que entrar al cuadrilátero. Acompáñenme. Ja, ja, ja. Supulpi y estos retos. Lucha libre y comida, comida y lucha libre. Dos grandes de nuestro país. Y desde hace cuánto en el cuadrilátero. Yo tengo 26 años en esta cafetería, que es la verdad para mí una satisfacción. Empezamos en 1992. ¿Qué vendes aquí? Bueno, o sea, ¿cuáles son las especialidades? La especialidad de aquí es la torta gladiador. La gladiador pesa un kilo trescientos y mide cuarenta centímetros. Trae jamón, tocino, salchicha, huevo, bistec, pollo, chorizo y queso. Tengo 26 años. En los 26 años tengo 99 concursantes que se han comido la torta en menos de 15 minutos. Ahorita estoy esperando el 100. Y si llega el 100 antes de que se acabe este año, yo les regalo una máscara original de Super Astro Junior, que es el que ahorita está promoviendo la cafetería El Cuadrilátero. Pues, a lo mejor es buen día para hacer el reto. Quizás sea yo el afortunado número 100. Este es el alimento ideal de Eduardo y el estaca. ¿Por qué? Porque les gustan grandes, rellenas y gordas. Pues, vamos a intentar el reto de vencer al gladiador. 15 minutos. Veamos. Neto, ya no puedo. De verdad, de los 40 centímetros, me comí 33. Aunque suene feo, ya no pude. Pero es una delicia, es un manjar. Ni modo, creo que no cumplí con el reto de ser el 100. Mira, te voy a arreglar una máscara. No te la terminaste, pero te voy a arreglar una máscara de Super Astro Junior. ¿Cómo ves? Te se informó. ¿Para qué importa México y el mundo? Diego Renterías. Gracias. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.